Bueno, bueno, aquí estoy en el pie del monumento Los Héroes Restauración aquí en Santiago. Como pueden ver allá arriba, si vienen acá, se darán cuenta de que es una mujer, no un Cristo como mal informó, Raisa en Suiza, vlogs. En serio, Raisa. Y tienes la cachaza de llamarme loca, pero tú eres ignorante, hija mía. Y te haces la humilde para que te quieran, te carguen y te den la teta. Pero en serio, es una mujer, tiene dos tetas tan grandes como las mías. De Cristo no tienen nada.